Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en REMSY Seguimos con las actualizaciones que vendrían para la temporada de Solar Raid La cuarta temporada del año 7, la última temporada de este año Amigos, han metido una nueva opción en este campo, en el campo de tiro No, no han metido una nueva línea en el campo de tiro para que podamos probar nuevas cositas Así que, no, lástima que no Pero la única actualización o algo chulo que han puesto, sí que es cierto Es que han metido un registro de impacto O sea, está bastante guay, de hecho estaría viendo justamente ahora en pantalla Cómo tú vas a poder disparar con cualquier arma, con cualquier mira que lleve equipada Con cualquier accesorio, ya sea de cañones, de empuñaduras y todo Se va a quedar registrado, eso está bastante bien Para tú así saber con qué arma disparas mejor Con qué arma controlas mejor el retroceso ¿Por qué? Porque todo se queda, como veis, justamente guardado Así que eso, oye, va a estar bastante bien Para que tú puedas literalmente saber con qué arma disparas mucho mejor Y por fin, se van a acabar esas preguntas de Oye, Caramelo, ¿qué arma es mejor para tal? Es tan sencillo como literalmente, te vas al campo de tiro Te puedes disparar con un arma, con un compensador Y luego ese mismo arma con un retroceso de fogonazo Y luego si quieres, por trobar un poquito, vamos a ver qué ocurre si le metes un freno de boca Porque antiguamente, para la gente no lo sepa, los cañones eran literalmente mierda ¿Vale? Y ninguno servía para nada Y todo servía para todo Era tal cual así, ¿vale? Porque el freno de boca se suponía que era para las armas semi-automáticas Pero muchas veces tú le metías el freno de boca literalmente a una ametralladora Y funcionaba mucho mejor que cualquier otro compensador O que cualquier otro retroceso de fogonazo O mejor dicho, cualquier otro cañón Pero bueno, en este caso Oye, van a un cambio por temporada Un cambio cada tres meses en el campo de tiro Pero, a ver, entiendo que esto es para que vayan probando Y para que no hagan trabajo en vano la gente de Ubisoft Pero, hostias, yo esperaba No me engañaron, hostias, gente Yo esperaba para esta temporada número 4 Que metieran algo, alguna pista más Un carril más en este campo de tiro ¿Vale? Porque tenemos una en la que hay una diana en la que tú puedes disparar Tenemos otra en la que es un objetivo totalmente estático Al que tú puedes disparar Pero, joder, esperaba algo más como un objetivo al que disparar Que se va moviendo ¿Vale? En este caso como tiene Valorant Cuando empezó el juego Joder, hace dos años, la verdad Que directamente empezaron ya el juego con un campo de tiro La verdad es que es brutal ¿Vale? Que ese campo de tiro Te iba metiendo monicotes Te iba metiendo enemigos Para que tú pudieras ir probando tu puntería No que ahora, a ver, está bien Está bien para una persona que acaba de empezar a jugar Así va probando un poco Para los demás Gente, tengo que deciros Que me he metido al campo de tiro Ahora para probar esta nueva función Y cuando lo sacaron en su momento Para, lo he dicho Para probar la nueva función del campo de tiro Pero, si no Entiendo que quieren hacer todo esto poco a poco Porque ya me lo explicaron ellos ¿Vale? Que, oye Bueno, para la gente que no lo sepa Estuve hablando con la gente de Ubisoft Barcelona Que es la que hace todo esto Ya que, bueno Tiene un 90% de peso La gente de Ubisoft Barcelona Con respecto a todo el juego Y les estuve comentando Oye, sí, está muy bien Esto para la gente que empieza a jugar y tal Pero, ¿y para los demás qué pasa? Dijeron No, es que así lo que vamos a hacer Es ir metiendo trabajo poco a poco Para no hacer de más Y que luego a la gente no le guste Digo, vale Sí, está muy bien Entiendo perfectamente Para que no se malgaste En este caso el trabajo Y el dinero de Ubisoft como tal Pero, ostias Tres meses para este registro Hombre, he hecho un poquito más Se podría haber metido, ¿eh? No, tengo una nueva pista Nuevo carril Como ya he comentado Pero bueno Gente, vídeo cortito Ya que hay muchísimas cosas que comentar Y, oye Igualmente estaremos en directo Justamente ahora mismo con Drops Así que Amigos Nos estaremos viendo por ahí ¿Vale? Apoyen los vídeos como Obviamente Buenamente se merezcan Y en fin amigos Un placer nuevo Un siguiente vídeo Con más y mejor ¿Qué os parece esta nueva función? Si creéis que sirve para algo más En este caso yo creo que sirve Únicamente Especialmente para esto Para tú probar Qué arma es mejor O qué compensador O qué cañón es mejor Con cada arma y todo ese tipo de cosas Pero bueno Un placer nuevo Un siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Sí, sí